Hola amigos, soy Tatiana Salcedo, docente y coordinadora académica de CEP, la escuela del fitness más grande de Latinoamérica. Y el día de hoy les voy a mostrar una pequeña rutina, un circuito de entrenamiento militar. Bueno, el entrenamiento militar es un entrenamiento que se basa en algunos parámetros o directrices que se utilizan para el entrenamiento de los militares, pero para darle variabilidad al entrenamiento lo puedes usar para que tu entrenamiento deje de ser monótono, para que se vuelva intenso, incluso con diversos objetivos, como por ejemplo oxidar grasa o incluso fortalecer miembros superiores, miembros inferiores. En el circuito del día de hoy vamos a trabajar el cuerpo completo. Nuestro primer ejercicio son lunges, paso al frente, desciendo y alterna con la pierna contraria. Este ejercicio fácilmente nos puede servir para generar una activación cardiovascular, incluso para trabajar en miembros inferiores, glúteos, todos los músculos del muslo y de la pierna, incluso abdomen aunque ustedes no lo crean. Vamos con nuestro segundo ejercicio, sentadilla. Es un ejercicio muy tradicional, muy funcional y que sobre todo favorece mucho acciones como por ejemplo subir escaleras, caminar, sentarnos. Tercer ejercicio, jumping jacks. También conocido como polichilenas, es un ejercicio muy cardiovascular pero que definitivamente también activa todo miembros superiores, tronco y miembros inferiores. Cuarto ejercicio, push ups. Estos push ups se pueden hacer de formas variadas, podemos utilizar el push up tradicional, como es solo descender y ascender con las piernas abiertas o hacerle un poco más complejo en el cual alternamos los brazos, va uno adelante y el otro atrás. Quinto ejercicio, climbers. Este ejercicio consiste básicamente en apoyar las manos y los pies y llevar las piernas hacia el tronco, hacia el pecho, manteniendo el tronco completamente derecho. Como ustedes pueden ver, lo ideal es que se genere una muy buena activación de core, de toda la región abdominal y de toda la región superior. Esto favorece mucho estabilidad en los hombros, de tal manera que ustedes pueden hacer actividades que van a favorecer justamente toda la musculatura, como los deltoides, como el pectoral, evitando cualquier riesgo de lesión. Para cerrar, quiero contarles que este entrenamiento lo pueden implementar en forma de circuito. Se recomienda que sea entre 3 y 4 series y de cada ejercicio hagan por lo menos de 12 a 15 repeticiones. Ojo, ¿por qué esta recomendación? Es una recomendación individual, lo que quiere decir que depende de muchos factores. Por ejemplo, su nivel de entrenamiento, si somos nuevos entrenando o si quizás ya tenemos algún nivel de experiencia o si incluso podemos hacer los ejercicios mucho más rápido y mucho más intensos. Traten de evaluar la intensidad del entrenamiento, en cómo lo perciben, cómo se sienten, pero sobre todo traten de hacer su entrenamiento guiado con una persona experta en el tema, con una persona que realmente lo adapte a ustedes. Así que para eso les cuento que nosotros somos ECEP, la escuela del fitness más grande de Latinoamérica, en la cual ustedes podrán aprender absolutamente todos los parámetros para poder generar una rutina clara, para poder cumplir objetivos y para poder llegar a lograr todo lo que ustedes deseen con respecto al ejercicio físico. Gracias. 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 Gracias.